Soy el terror que aletea en la noche, soy la youtuber vaga que no sube videos a youtube, soy la bruja malvada que se roba el alma de los que se desuscriben, yo soy Sieridenverestated y si no cacharon la referencia de lo que estoy hablando, pues son más guaguas de lo que yo pensaba. Bueno sí, estoy media loca, pero eso ya todos lo sabemos. La cosa es que últimamente he estado viendo El Pato Darwin, una serie que daba hace como 10.000 años antes de Cristo, cuando yo tenía unos 4 o 5 años, me volví a ver cuando era más vieja, como a los 12 o 13, no sé, y me quisiera volver a ver, pero ahorita en internet no hay, no hay. O sea, hay uno que otro capítulo por aquí y por allá, pero los capítulos que más quiero verme son los que salen de El Pato. Ay, la maldad de Chapato. Es uno de mis villanos favoritos, yo quiero verlo, pero... Ay, también me alegre, leí el cómic por ahí que en la página de Facebook le he puesto. Por si acaso, si no lo sabían, tengo página de Facebook oficial de Sieridenverestated. Pues que ven como Sieridenverestated. Si encuentran otras, Sieriden es una copia barata de mí. ¿Tingricho? Tingricho. Bueno, antes que nada, o más bien el nuevo juego que les traigo, bueno no tan nuevo, es un juego de amor tanto para chicos como para chicas, pero también tiene ciertos toques de aventura, ciertos toques de historia, son cosas así, cosas asadas. Y ahorita seguramente se han de estar diciendo, Sieriden, nos vas a llevar directamente al juego y no nos vas a contar tu vida. Ah, pues no. ¿Cuándo he funcionado yo así? Siempre debo contar algo de mi vida. Por ejemplo, estoy enferma. Fui ayer a visitarle a mi mamá, mi mamá estaba con lipe. El toque me contagió. Ahorita no se me nota mucho, pero seguramente en dos o tres días he de estar en cama sin poder levantarme, por un lado. Por otro lado, me he encontrado con algunos amigos. Ah, sí, fue sin querer, queriendo. Me encontré con una amiga, esta amiga me quería vender un producto que es un café con ganoderma. ¿Qué es el ganoderma? Es el hongo de la juventud eterna. Supuestamente si lo bebes constantemente podrás mantenerte joven y hermosa para siempre. O, bueno, retrasar los defectos de la vejez y evitar enfermedades. La cosa es que yo le dije que me gustaría ayudarle a, ¿cómo se llama esto? A vender el producto. O sea, hacer un video para vender, o sea, para promocionarlo. El problema que yo tengo es que para mí es muy difícil pensar más allá de Ciori de Embraestate. O sea, me cuesta mucho. Entonces pensar en una propaganda para un producto que no tiene nada que ver con Ciori de Embraestate, me cuesta. Me cuesta mucho. Ah, también viene, ese honguito viene con sabor a chocolate también. Estaba rico. Aquí estuvimos en mi cuarto probando los productos, comiendo. Estaban ricos. Y parecen buenos, ¿no? Mi papá se siente mejor desde que empezó a tomarlo. Pero, no sé, ya les digo. Yo, yo no me he tomado porque, bueno, yo me tomé ese día. Pero yo no, no le compré para mí porque yo soy muy mala para el chocolate. O sea, el chocolate solamente es con azul, tengo súper mega antojo. Lo que sí es bueno es para el té. Ustedes saben que yo tengo aquí mi té, pero yo me aburro mucho con mucha facilidad. Entonces siempre pruebo tés raros. Por ejemplo, en mi vaso tengo té de fresa. Y a mi hija ahora tengo té de mora. Mmm. Siempre voy probando tés de sabores diferentes. Porque si tomara un mismo tipo de té por todo el resto de mi vida, seguramente terminaría aburrida. Ese es el problema. Deberían hacer el honguito con diferentes sabores. Hablando de eso, también tengo a mi primo que tiene una naranja del mismo hongo. Me da mucho chiste. Pero solamente le sirve en polvo. Entonces cuando no es polvo puedes ponerlo en cualquier cosa y ni le sientes de sabor. Y tampoco le he comprado el honguito a él. Seguramente si se entera que estoy haciendo una propaganda del honguito. Y no hablo de su honguito. Mmm. Se enojará conmigo. Mmm. Bueno. Por otro lado me encontré con un compañero. Eso lo explicaba en mi otro video. Pero en mi otro video me lo bajaron. Pero bueno. Me encontré con este otro compañero. Amigo, compañero. Mmm. Mmm. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. Dejémosle en amigo. Me encontré con este amigo. Fue chistoso. Porque yo iba. Ese día. Salí demasiado tarde. Y entonces. Tenía que comprar algunas cosas rápidas. Y irme volviendo. Y regresar corriendo. Yo siempre voy a cualquier lado caminando. Porque odio las voces. Entonces. Cuando iba de ida. Escuché que alguien me llamaba. Me llamaba por mi nombre real. Y así. Pero una voz que al comienzo no reconocía. Y así tratando de buscar con mi mirada. ¿Dónde? ¿Dónde viene la luz? Pero es que yo estoy más ciega que un topo. Años de ver. De estar tanto tiempo enfrente de la tele. Que. No puedo ver sin mis lentes. Necesito lentes. Los odio. Pero necesito lentes. Entonces yo no le veía. Y estaba parado justo enfrente mío. Qué asusta que me llevé. Y estaba al. Todo. Y no recuerdo que haya sido tan alto. O yo me chequeé. Bueno no sé. Ahí conversamos un rato. Y me dijo que él estaba suscrito a mi canal. Me lo sospechaba. Pero me dijo que no he subido videos desde. Desde que hacía los videos. En los que le salía dibujando. Bueno eso sería así como tres años. Pero la cosa es que yo le dije. De que yo hacía videos de juegos para chicas. Me dijo que debería hacer para chicos también. Pero también hago. Sino que. La demanda es más para los juegos de chicas. Ya no es culpa. Ya. Y bueno. Y también mi amiga me dijo que hiciera otro tipo de videos. Yo quisiera hacer sinceramente videos de videoblog. O sea grabarme. Hablar de tu a tu con ustedes. Pero yo tengo algunos problemas con eso. Primero. De que me da mucho miedo. Mostrarme a la cámara. Ya. Aparte no quiero decepcionarlos. No quiero decir que yo sea fea. Sino que. Como dice mi mamá. Eres bonita de cara. Pero. Hay ciertos detalles. O sea. Ser bonita. Es solo la mitad del trabajo. Necesitas también ser una. Una flaca raquítica. Y ya. Ya. Ahí está el paquete completo. Pero yo no quiero ser tan. La quítica. Tengo. Quiero ser un poquito más delgada. Ya. Ok. Pero tampoco quiero ser. Muy flaquísima. No envidian a esas chicas. Que comen. Y no engordan. Suerte. Las manos. No. Pero bueno. Me estoy yendo ahora si. Me estoy yendo de mucho tema. Bueno. Ya le digo. Yo me gustaría hacer estos videos. En donde pudiera. Grabarme. Pero además de eso. Tampoco tengo una buena cámara. Mal. Tengo la cámara de celular. Pero. No. Sé usarla muy bien. Yo quisiera tener una cámara. Cámara. En la que pudiera. La van a llevar. Como lo hacen los profesionales. Pero. I can't. Y hasta que no consiga esta cámara. Y hasta que no lo haga. Mi objetivo de bajar de peso. Yo no me voy a parecer. Sorry. Pero. Cierto. Y ahora si. Comenzamos con el juego de hoy. Porque no están aquí para. Oírme hablar. Pero como yo quiero desahogarme con ustedes. Pues aguanta. El juego de hoy es. Harvest Moon. Si. Esto está. Ay. Lo achiqué en mi planeta. No te me achiques. Más bien hasta el grande. Wiii. ¿Qué pasa con esa lentitud? Wiii. Ahora si. Ay. ¿Qué pasa? No sé. A ver. El computador está a media hora últimamente. Como pueden ver. Está. Para el sábado el 21 de diciembre. Sino que. He tenido que. Ah. Ir actualizando. Se han caído links. O sea. Es que esto ya lo tenía desde antes. Por ahí tengo que anotar la fecha. Tenía. A ver. Déjenme ver. El 17 de octubre del 2012. Que me dice. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Jejeje. Entonces. Comencé este vlog cuando terminé el colegio. De hecho. Sí. Comencé el vlog cuando terminé el colegio. Por ahí. Por el 2008. Pero no le hice. O sea. No sabía que darle uso hasta el 2011. Más o menos así fue. Pero bueno. Me estoy yendo del tema. El chiste es que puedes tener una granjita. Siempre tienes una granjita. Tienes a tus. A tus animalitos. Siembras. Las ves crecer. Y de paso. Hay chicos lindos por los que puedes coquetear. O en el caso de los chicos. Chicas. ¿Me cachan? Mmm. Qué rico que está el tema. Bueno. Entonces yo les voy a mostrar. Estos dos Jarvesmonos. Que son para Wii. ¿Ya? Que salen los mismos chicos. Pero. Son creo que mundos paralelos. Y también les dejé los de DS. Los de 3DS. Aquí ya tengo una que es DS. Pero también hay el emulador. Creo. Bueno. Pero ya les digo. Solo les voy a explicar de estos dos. Si tienen la DS. O tienen la. O. O. Tienen las consolas. O. O. Yo ahí viéndolas. Los. Los que me siguen. Bueno. Me distraigo. Entonces bueno. Para comenzar con los. Con los juegos. ¿Ya ok? Necesitan un emulador llamado Dolphin. Si es que no tienen la Wii. Porque estos son juegos para Wii. Si tienen la Wii. Aquí solamente los descargan. Eh. El uno ya está en ISO. El otro tienen que convertirlo en ISO. Y luego solamente lo queman. Y lo juegan tranquilamente en su Wii U. Digo. ¿Qué digo Wii U? En su Wii. Chipeada. Chipeada. Si no tienen. Pues tendrán que conformarse con el emulador. Y aquí está el emulador. Ah. Voy a ver si es que les dejo debajo. En las. En las instrucciones. ¿Cómo se llama? Bueno. En la parte de abajito del video. Dejarles. El link directamente a la página del emulador. Si no. Solamente van a Google. Y ponen Dolphin. Y ya les lleva. Yo voy a descargar uno nuevo. Porque el mío ya está viejito. Y bueno. Quiero ver si tiene algo nuevo. A ver. Dice. Descarga Dolphin 5.0. El mío. ¿De cuánto es? Esperen, esperen. ¿Dónde estás? Ahí está. Qué bonito mi vi navideño. Bueno. Ya me voy a poner. Un poquito más romántica. Para la próxima. ¿Ves? A ver. ¿Dónde estás mi Dolphin? Aquí está mi Dolphin. Dolphin. Quim, quim, quim. Bueno. Veamos. De cuál número es. Porque creo que hace media vida. Que no actualizo. Este es el 4. ¿Ves? Este es el 4. Entonces voy a bajar el 5. Esperemos que esté bueno. Entonces. Hacen clic aquí. En descargar Dolphin. Bueno. Y entonces. Ahí vienen. Las opciones. Entonces voy a bajar este. Que es. Segundos. Todos para 64 bits. El mío es 64 bits. Dice hace 7 meses. Y bueno. Iniciar descarga. Bueno. No soy yo. Posiblemente. Porque no han de tener este programa. Se ha de descargar de una. Pero bueno. Esperamos. La PB. La PB. Bueno. Y la gripe. Ajá. Ya. Ahí está. Ya se descargó. Ahí la tengo. Voy a. Ah. Pero este es para instalar. Odio cuando se trata de instalar. Bueno. Mmm. Dice. X. X. La estoy pasando a la. A la escritorio. Eso se va a demorar un poquito. Bueno. Entonces. Bueno. Aquí donde dice. Descarga por aquí. Y están mis lindos ojos. Y dice bajar. Y está este sellito. Quiere decir que estos son mis propios links. Están por mega. A ver. Entonces está el uno. Y está el otro. Entonces solamente hacen clic aquí. Van hasta la propaganda. Si. Les pongo propaganda. Es que mala soy. Me voy a ir al infierno por eso. Ay. ¿Por qué mi computadora se actúa media rara? Bueno. Y esperamos. Hasta mientras recargo mi vasito. Hacemos clic en. No soy un robot. Esperamos. Tomamos té. Qué rico está el de mora. Tampoco amargo. Pero está rico. Ok. Entenlim. Cerramos la mura de propaganda. Y se abrió. Vuelta. Ah sí. También les dejé. ¿Cómo se llaman? Están las guías. Aquí está. La guía de. Animal Parade. Están. Que es este. Están la guía. Y aquí está la guía de. Árbol de la tranquilidad. Que es este juego de acá. Y es un paraguino. Están los mismos chicos. ¡Qué emoción! Bueno, hasta que esto carguen les voy a mostrar En el un juego son estos dos chicos Y en el otro juego son estos dos chicos Y pueden, bueno, los chicos pueden coquetear con esta chica Con esta niña Con esta chica de acá Con esta, esta creo que también Esta con la bruja Con esta Y con esta Ya Ay, con la diosa, con la diosa de la cosecha Bueno, piensándonoslo bien ¿Cuántos chicos quieren comerse una diosa? Yo al menos aquí quiero comerme a ese dios Mira que guapo está Bueno, aunque el dios siempre es medio uraña al comienzo Vuelta Para las chicas está este que es doctor Este que es pescadero Este que es aventurero El Gil, ay, me encanta el Gil El mago Este que es leñador Este que es Espérenme Aquí apresto otra vez No soy un robot Ya, entonces regresamos Y tienes a este chico Porque es chico, parece chica Pero es chico Es el chico que parece chica Y este otro chico Que es cocinero Yo he jugado al juego, bueno Desde hace full tiempo que no lo juego Pero en el long juego me iba a casar con él Ah, sí, pueden casarse y tener hijos ¿Cómo? ¿Qué cosas? Pongo acá el link Ajá Ah, y en este juego lo interesante es que dependiendo con quien te cases Tus hijos van a ser diferentes Entonces esperamos Ya se está cargando No sé por qué está tan lenta mi compu Y bueno Puedes tener tus hijos Por ejemplo Si te casas con él Tendrás hijos de cabello morado Y si te casas con él Hijos de cabello rojo Y los ojos Y los ojos serán diferentes Entonces bueno Hacen clic aquí en descargar con el navegador Y este juego se les va a descargar Ya bueno En un juego me iba a casar con el Gilbert Y en otro juego me iba a casar con él Que no me acuerdo el nombre Pero también podía haberme casado con el dios de la cosecha ¿Qué demonios es eso? Perdón Esto es lo que no me gusta de las propagandas Propagandas Please Deberían ser un poquito menos sádicas ¿Qué tal si esto está descargando un niño? O una niña No sean así Qué susto me pegué yo Además sí No sé A ver Pónganse en que está Un guagua de 6, 7 años 8 Cada vez los hombres usan la computadora Desde más guaguas Y está descargando Y se topa con esas cosas Traumatizantes No Son muy guaguas para eso Pero bueno En internet Puedes encontrar cualquier cosa Y sin querer Pero bueno No me No me No me distraigo No me traumo Muy zen Muy zen Bueno entonces hacemos doble clic aquí Dolphin 74 Si Esperamos Español Ok Esperamos Y acepto Ahí están Ya los primos Para que funcionen Esto no solía pasar antes Pero es bueno Que te vengan ya los primos Que se necesitan Para que funcionen Bueno yo le voy a poner En el escritorio Aceptar Instalar Y esperamos Ya me está cogiendo La 2 Y esperamos Y bueno Sigamos viendo Que más hay Ah también ya le dije Que tengo el de Gran Bazaar Estos son los protagonistas Del Gran Bazaar Y también te sale O sea si eres la chica Te sale este El chico como Pareja Y si Como opción Como opción de pareja Y si eres el chico Te sale esta chica Como opción de pareja Y lo interesante De este juego Es que Puedes vender Todo lo que Cosechas Todo lo que encuentras Los fines de semana En la feria Ahí se está instalando Seguimos Aquí les puse Que la colección Haciendo clic aquí Encontraron una página En donde hay Todos los juegos De DS De Harvest Moon También vienen Los de Runifactory Que son parecidos Sino que en Runifactory Puedes Como se llama esto Puedes Puedes También hacer las veces De caballero Ir a cazar monstruos Y alguno de esos monstruos Se convierte en humanos Y termina siendo tu pareja Que cosas Ah este Este es otro juego Este se llama The Table of Two Towns Ahí les puse Las dos versiones La mía de DS Y la otra de 3DS Para así Para así O sea Por los que han hackeado Su consola Ya La mía está hackeada Bueno Entonces en este juego Eres esta chica Ya Y Puedes Ah y Si eres chico Pues eres este chico Y si eres medio raro Puedes escoger El otro género Ya Ok Entonces bueno Si eres chica Puedes estar con él Con él A mi me gusta él Puedes estar con él Con el doctorcito Con el de la tienda De mascotas Este No me acuerdo Muy bien Ah y después Y después te viene Un personaje Después más tarde Viene un personaje De este juego De Gran Bazar Y bueno Y si eres chico Puedes estar con la Oráculo Que se pone a ver Como una guagua Pero es una anciana Con estas otras chicas Con esta Y con esta Y creo que también Hay una Una secreta también Aquí Aquí no hay como Quedarse con los dioses Así que qué pena Y en este juego De acá En este juego De acá Que es para 3DS Puede ser Este chico O este chico Pero puedes Puedes ir cambiando De ropa Ya Y bueno Y si eres la chica Puedes estar con cualquiera De estos 6 A mi me gusta Este porque Tiene cara de malo Este también Tiene cara de malo Y este también Tiene cara de malo Mmm Me gustan los chicos Con cara de malo O puede ser Este chico Y están todas Estas chicas A tu disposición A mi hermano Le gusta esta Y bueno Y este es otro juego Que no lo he probado Y este es otro Mmm Esto va para largo Esperemos un rato más Aquí está Este mismo chico Este chico de acá El cam Cam Es el mismo que sale Acá Ahí está Qué bonito Me gustan las flores ¿Qué más está aquí Que me suena No me suena a nadie más Bueno Y de eso nada Ya no tengo nada más Que contarles Y esto sigue ahí Creo que sepas Bueno Vamos a esperar A quedarme aquí Un ratito Y cuando se termine De instalar Volvemos ¿Ok? No, no, no Ahí está avanzando Ahí está avanzando Termino Bien Antes de tiempo Ya Ok Voy a bajar Mi página Me queda esto Ahí va a ser Chica Esto La entrada Directa Yo voy a borrar La entrada Directa Eliminar Sí Y voy a borrar Este también Y borramos Ok Y ahí está ya El dolphin La voy a cortar Y la voy a reemplazar Con el que tengo acá Luego lo voy a pasar El otro La razón por la que le borro Es que bueno He perdido todas mis partidas guardadas Así que prácticamente Ya no me sirve de nada Entonces voy a descargar Voy a pasarle El nuevo Lo que pasa es que cada vez que la actualizan Pueden Adenrarle O dañar algo Yo me acuerdo que la última vez que la actualicé Dejó de funcionarme Mi Mi celda de One Waker Porque A mí me gustaba mi celda de One Waker Yo quería terminarle Y tampoco sé donde mangos están guardando las partidas Porque perdí Bueno, perdí a mis chavos Cuando quise Quise volverla a formatear la computadora Y me olvidé de guardar mis juegos Y perdí a mis chavos De Sonic Adventure Estaban tan bonitos Estaban tan a punto de hacer mi Chau Shadow Porque La mala suerte Tengo Bueno y seguimos esperando Ah por cierto Estaba pensando Hacerme Tejerme un Un Shadow Chau Un Shadow Chau Para que le haga la compañía Mi Sonic Amigurumi ¿Qué tal me saldrá? ¿Ustedes han visto mi Sonic Amigurumi? ¿Qué es un Amigurumi? Es un muñeco de tejido Entonces tengo mi muñeco de Sonic Amigurumi Entonces estaba pensando Ser también un Shadow Chau Amigurumi Y también estaba pensando Ser un Amigurumi de mí misma Pero si hago un Amigurumi de mí misma Será de mí misma como yo O sea como mi yo normal O sería conmigo como Con mi traje de batalla O no sé ¿Cómo se vería un Amigurumi de mí misma? Mira niñe Pensarlo Bueno ya se pasó Ya terminó Ok Entonces abrimos Dolphin Doble clic Y esperamos Ahí está Bueno Entonces Esperamos Aquí este Si le permite Dolphin recopilará Información útil Sobre el rendimiento Uso y ajustes Que hagas en el emulador Junto con datos Sobre el hardware De tu equipo Y sistema operativo No se almacenará Ningún dato privado Esta información Nos ayudará a entender Blablabla No Ah bueno Voy a poner abrir Y bueno Aquí tengo mis juegos De De Gamecube Pero no Vamos a usar mis juegos De Gamecube Vamos a usar mis juegos Juegos de Wii Juegos de Wii Y entonces ahí están Los dos formatos A ver Está ahora el árbol De tranquilidad Y el Harvest Moon De Animal Parade Este está en Formato WBF Este es más liviano Pero igual Escoge ¿Ya? O sea Pero si tienen Una Wii De verdad Tienen que convertirle En ISO Para poderle quemar ¿Entiendes? Dicho Entonces este Podrían quemarle Fácilmente Para no El emulador Perdón Es que La vejez Cuando la gripe Ay ¿Por qué? ¿Por qué fui a visitarle a mi mamá Cuando estaba enferma? ¿Por qué me contagio con tanta facilidad? Voy a probar Cuáles Que no sé Cuáles Los dos son muy lindos Pero bueno Voy a irme con el árbol De la tranquilidad Le voy a abrir Y esperamos Y ya Así está mejor En ventanita chiquita Y esperamos Y no coge ¿Qué es esto? Si yo la probé Con el viejo emulador Y no cogió ¿Será que te toca Configurar? Que raro Debería cogerme Lo que me toca Configurar Una de la acción Configurar Que raro A ver Dice Dolphin no ha podido Encontrar ningún ISO O Watt O Gamecube Uy La doble Ya 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 le cogió Ya le cogió ¿Por qué demonios Se demoró tanto? Ya me hizo asustar Bueno Pero ya cogió Eso es justamente Lo que les decía Cuando Actualizas tu emulador Hay más posibilidades De que te salga mal Que te salga bien Por ejemplo Ahorita no coge bien La opción La opción es Configurar Siempre hay que Configurar esto Pero antes No me daba Problemas Coge Uy A ver A ver A ver ¿Qué pasó con ti? Si voy a detener La emulación Porque no estás Cogiendo bien ¿Qué pasa? Se supone que eres nuevo Configurar Actividad Personas Bueno Vamos por Lo win Idioma Español Conectar La teléfono La tarjeta SD Eso está bien Está bien Vamos por Español La tarjeta de memoria ¿Dónde vamos a estar? Ahí está La tarjeta de memoria Hay que tener pendiente La tarjeta de memoria Por si quieres ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Actualizar General ¿Saben qué? Yo creo que a lo mejor Está bastante lento Por lo que estoy grabando Aquí me acuerdo que la probé Y no cogió Motor de emulación de CPU Interprete con caché Recomendando Bueno Velocidad 100% Normal Pero no estaba normal Lo voy a subir a 150 A ver qué pasa Ok Vamos a abrir de nuevo Y esperamos Ahí ya coge más rápido Ok Creo que ya Adelanté la velocidad Y ahorita ya está funcionando Más mejor Hacen clic con el mouse Porque el mouse nos va a hacer De control de Wii Lo malo es que Algunos minijuegos No van a poder jugar Por eso es que Preferí jugarlo en la Wii Cargando Estos son todos los animalitos Que puedes tener en tu lanja Ya veamos Estabas funcionando bonito Perdón 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 Nueva partida Ok No, no, no No quería escoger Chicos No quería escoger Niña No Ok Ya me hiciste una mala jugada A ver Sí, sí Voy a tener emulación otra vez A ver, a ver, a ver Configuración A ver qué pasa Si pongo 200% Ok Abrir Harvest Moon Otra vez Voy a abrir la pantalla esta vez Ok Y esperamos Sigo pensando que si es que está lento Es porque estoy lavando Luego cuando ya déjenme lavar Voy a ver Si es que funciona bien o no Buen Me puede tener una vez Bueno, y esperamos. La voz. Creo que es por lo que está muy rápido. Bueno, ok. Nueva partida. Ahora sí. Ah, también puedo comprarlo para que me acuerde. Ahí está, chica. A elegir. Es mito mía. Bueno, y esperamos. Vamos a leer los bichajes. Por cierto. ¿Por qué vas a la isla? No, espérate, espérate. Tengo una mejor idea. Sí, sí. A cada rato te estoy cerrando. Voy a ver las configuraciones. Dolphin 0505 configuración. Ahí está. Configuración Dolphin 100% sin lag. Voy a ver el video de esta persona para ver cómo configurar. Ay, estoy tan mal. Debería haberla configurado antes. O bueno, si ustedes no lo escogen tampoco también. Lo pueden configurar. Desde acá. Talento. Ah, dice por la versión 4.1. Voy a ver. Opciones, configuraciones. Voy a dejar en normal. Ok. Para que no se vea tan raro. Opciones. Ajustes del gráfico. Mejora. Activa. Ajustes del gráfico. Ajustes del gráfico. Ajustes del gráfico. ¿Por qué me haces esto? Yo me acuerdo que la última vez no tuve que hacerle nada y ya me funcionaba bien. ¿Qué será que ahorita no me funciona tan bonito? ¿Es el que estoy lavando? Voy a probar con el otro. A ver, ya cogió más rápido. ¿Qué será? ¿Por qué no me coge bonito? Ponte la correa del mando y ajusta la muñeca. Ok. Ok. Ya. Dicen Stargames. Ok. Revisando la memoria de la cazola web. No hay datos. De Harvest Moon, desfile de animales. ¿Quieres crear un archivo nuevo? Sí. Revisando la memoria de la consola de Wynn. Ahora guardando archivo para Harvest Moon, desfile de animales. Por favor, no toques el botón de Power. Revisando la memoria de la consola. Leyendo archivos. Pulsar el botón A. El botón A es el click, ¿no? Volver a empezar. Ok. Chico. Que no. Ni él. Ni él. No quiero ser chico. Sí, voy a detenerlo nuevo. Ok. Ok. ¿Por qué me haces eso? Es que yo me confundo. A ver, a ver. Vamos de nuez. Otra vez. Vamos de nuez. Este es un, es un, ¿cómo se llama? Un video que no se quiere hacer hecho. Bueno, si ustedes tienen premio más, buscan por ahí un video en donde les digan cómo emular. Pero ya les digo que normalmente solamente descargo y me funciona bien ahorita. Porque no, no sé por qué está hecho el niño malo este. Revisando la memoria. Leyendo archivos. Bolsa botón A. Volver a empezar. Y ya. Frecha a la derecha. Frecha a la izquierda. Baja, sube. Miércoles. Miércoles. ¿Qué pasa aquí? Que quiero ser chica. ¿Por qué? ¿Por qué no me funcionas bonito o hombre feo? Me estás jugando, ¿no? Me estás jugando. ¡Gracias! No olvides que tenemos que ir a ver a la diosa de la cosecha. Recuerda que solo tú puedes verme. Eres la única persona a la que se lo puedo pedir. ¿Esto cómo te llamas? ¡No! ¡Es que no puedo jugar así! ¿Por qué? Espérate, espérate. Voy a intentarlo una tercera vez. Ya, la última. Si no me sale mismo como niña, pues me va a tocar jugar como niño. Pero yo no sé qué pasa. ¿Por qué no puedo ni usar las flechas? Ni esto. Ah, creo que está mal calibrado el control. Esto de controles. Widmoto. Configurar. A mí que no le sigue muy bien. El A es click cero. B es click B. Click uno. O sea, el cero es el izquierdo. El este. El uno es el dos. QB, menú. Sí. Por eso es que yo preferí jugar con él. En la Wii Wii. En la Wii Wii. En la Wii Wii. Se ven como que tiene problemas de calibrarse. Ah. El Nunchuk. Eso es lo malo. Bueno, ok. Voy a intentarlo. No puedo jugar y en el otro solamente me sale la versión de chico. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Último intento. Déjame jugar como niña. Que es demasiado raro para mí. Perdón. Estoy empezando a estar ronca. Adiós. ¿Qué pasa? Te dañe la...? Ajá. ¡Eh! ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó con ti? ¿Qué? 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 ¿Qué es tu problema? A ver, voy a parar aquí, le voy a configurar y si encuentro una buena configuración, les voy a dejar el link debajo del videíto. ¿Tiene dicho? ¿Tiene dicho? Ok. ¿Qué? 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 Si no les funciona para su computadora, pues tendrán que coger una versión más antigua. Lo malo es que antes de darme cuenta que era el emulador, el problema yo ya le monié, ya le monié y ya le cagué. Y el problema con esto es que cuando le cambias las propiedades, estas propiedades se cambian en cualquier versión. No importa cuántas veces lo desinstales, no importa cuántas veces lo vuelvas a instalar, no importa lo que hagas, las configuraciones se quedan. Entonces, bueno, mi consejo es, si no les cogen la versión que acaban de descargar, no le moné, cogen y descargan una versión más antigua. ¿Tiene dicho? Por ejemplo, aquí están las versiones más antiguas, la 4.2, la 4.0.1, la 4, la 3, la 3. Igual me coge con fallos, no sé si es porque estoy grabando, pero bueno, me coge mejor que antes y eso es lo que importa. No sé por qué me sale esto, será por la nueva configuración. Bueno, entonces lo esperamos, ven, ya cogió más rápido. Debí haber hecho el video con la versión 4.0. ¿Por qué no hice eso? Porque pensé que la versión nueva iba a ser mejor. Pero, oye, pero ya te había pasado antes que la versión nueva te cagaba todo, pues sí. Eso es como lo que les decía, a veces la actualización es arenar las cosas, pero también terminan cagándolas. O fregándolas. O choripateándolas. Estudia malas, todo el día me ha ido mal. Es la ley de Murphy, eso me dijo mi hermano. Que haces algo mal y todo el día te va mal. O bueno. Vemos qué pasa ahora. Esperamos. Pero en todo caso, si es que tienen una Wii, quemen el juego. Quemen el juego en un disco y jueguen. Pues tiene la Wii. Ah, shit. Se ven que está mal calibrado el mouse. Mira. Pueden hacerle más grande aplastando acá. Pero yo lo voy a dejar así para no tener que ir más a lavar. Pero yo les digo, cuando mi computadora no era nueva, me cogían muy bien los juegos. No sé por qué ahorita me cogían mal. No sé por qué ahorita me cogían mal. Por cierto, ¿por qué vas a la isla? Panfleto. Rancho brownie. Esperen un rato. Ahora yo les digo, cuando yo me compré esta compu y probé los emuladores, me servía muy bien. Ahorita no sé por qué no me funcionan bien. Pero por ahí he escuchado que los aparatos están hechos para que se dañen dentro de un poco tiempo. Es un plan maestro para tenernos comprando siempre cosas nuevas. En la isla de Goffre, podrás disfrutar de una maravillosa vida. Ven a sentir y experimentar cómo vive un verdadero granjero. Bueno, después de terminar de lavar, voy a ver si es que cuando termine de lavar ya se ve mejor. Ah, sí que has visto el panfleto. Muy bien. Entonces tienes en mente practicar y convertirse en una leyenda de las granjas, ¿eh? Seguro que en poco tiempo tendrás la oportunidad de conseguirlo. No te preocupes. Es raro, yo también la veo un video jugando y no estaba tan lento. O sea, que bueno, sabes, es otro problema. Venga, vamos. Por cierto, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ahí estoy yo, pero no me veo. Ángela dice. Sí, yo quiero borrar. Con play derecho borra. Ajá. A ver si es que... Arrambas. Escribí un nombre. Pues que no me dejas. Escribí un nombre. Eso estoy intentando. Ahora. Ahí, ya, ya. Con A, con A, con A. Con A de la... ¿verdad? se mueve ¡ah! ya ya te tengo entonces es A, S, D, W hace las funciones del stick ok con un clic izquierdo solo si escoges con esta ok y ok listo ahora si ya voy ya ¿es correcto su nombre? si si ya ah si tu nombre era Leos ¿qué cabeza es la mía? es la gofre es una preciosidad ya verás no vas a encontrar ningún sitio mejor Leos si te digo la verdad me sorprende que te lances a la aventura de esta manera para aprender a llevar una granja o un rancho por tu propia cuenta joven y con ambiciones impresionantes bueno eso se supone que soy yo ¡ay! me robará eso pero es cierto ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿en qué nación naciste? primavera 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 ya ¿cuándo más o menos a principios? ¿cuándo más o menos ah sí que en primavera me encanta esa época cuando las flores florecen el campo es un estallido de colores oh verdad sí son roja bueno ya estamos ¿te importa que te pregunte cuál es tu comida favorita? ¿cuál es tu comida favorita? las verduras los huevos y la leche con estas fechas de acá bueno con AWS que posiblemente son las las titlas de Nunchot Nunchot bueno pescado interesante de todas formas todos los ingredientes de la isla son de buena calidad la comida está para chuparse los dedos ahí estoy yo disque feliz ¿qué fue eso? hey mira ahí está la isla al frente es tan tranquila ya nada abriqueme es un paraíso en la tierra y llueve bueno más bien debería decir que lo era antes de este juego es que tienes que sembrar un árbol y cuando sembras ese árbol va a pasar algo también tienes que reunir las maravillas cuando reunas todas las maravillas hace un puente si no me acuerdo bien ya voy a volver a jugar voy a conectar mi Wii y voy a jugar pero primero voy a jugar Sonic Gun Legend el tema que esto se está convirtiendo en una buena tormenta bueno saben que mis niños niñas y bichos raros de internet lo voy a dejar ahí me da tanta pena ver que esté así no sé por qué ya les digo que bueno me encanta repetirme pero una vez más cuando yo compré la compu funcionaba de maravilla los emuladores de los juegos últimamente ya no no sé si serán virus no sé si era tener algún defecto no me importa cuántas veces ya le haya formateado no se haría pero bueno les dejo de tarea ver cómo funciona el juego y bueno esto es todo por hoy si les gusta este tipo de video háganlo saber con un me gusta con esto me despido bye 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 Gracias por ver el video.